¡Hola! Estamos en nuestra tercera cápsula de teatro en casa. Nuevamente me encuentro con mis amigos Charles, Amanda, mi hija, y Belén, quienes nos van a acompañar el día de hoy en esta cápsula donde realizaremos ejercicios. Tenemos que recalcar y recordar las cápsulas anteriores. Recuerden que en la cápsula número uno trabajamos todos nuestros movimientos, trabajamos el cuerpo. Tenemos que también recordar que antes de trabajar tenemos que hacer un training, un entrenamiento, ya dimos ciertos ejercicios que ustedes pueden ir realizando en su casa. Es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la segunda cápsula hicimos trabajo vocal donde también rescatamos nuestra corporalidad, por eso es muy importante que lo vayamos recordando porque eso no lo dejamos de lado en esta tercera cápsula, sino que vamos a agregar todos esos elementos y ahora nos vamos a enfrentar al trabajo más expresivo. Vamos a hacer la iniciación a la actuación y este trabajo se trata de improvisación. Pasan los camiones porque recuerden que ustedes pueden trabajar en sus casas, en el lugar donde sea, nada es impedimento para poder hacer teatro, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces improvisaciones y vamos a comenzar con un primer ejercicio. Este ejercicio se llama el cardúmen. Este ejercicio consiste en que nos vamos a poner en el espacio en distintas posiciones. Recuerden cuál era nuestra postura, ¿cierto? Mantenemos nuestra postura erguida con el hilito hacia arriba. Nuestra mirada va hacia el frente, no mirando a mi compañero. Y la persona que está adelante va a iniciar un movimiento. El resto de los compañeros van a seguir como si fuésemos un cardúmen. Cuando la persona que esté adelante inhale notoriamente y gire, podemos dar pasos dependiendo de lo que esté mandando la persona o solamente nos giramos. Y la persona que queda adelante es la persona que va a realizar los ejercicios. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Voy a partir yo. Voy a partir. ¡Gracias! 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 ¡Ya! Muy bien! Muy bien! Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos a experimentar también el sonido. Este ejercicio, si bien puede verse tal vez un poco tedioso o un poco lento, es muy importante porque, no sé si ustedes se fijaron, pero cuando yo decía que tú tenías que fijar un punto fijo en el espacio, eso significa que yo no tengo que estar mirando a mi compañero cómo lo está haciendo, por lo tanto los movimientos tenían que ser grandes porque yo estoy observando a mi compañero por mis distintos ángulos, ¿ya? Entonces por eso es muy importante para conectarnos. Es decir, lo que el amigo propone, la amiga lo sigue y viceversa. Muy bien, vamos a volver con nuestro trabajo de conexión y para eso, ahora, yo le voy a pedir a cada uno de nuestros amigos que escoja un animal, su animal favorito. Vamos a trabajar en una selva amazónica del campo de Australia. Es decir, pueden hacer cualquier animal porque este va a ser un espacio mágico también, ¿ya? La idea es que ellos van a escoger un animal y van a comenzar a moverse por el espacio, a sonar con algún relato que yo les vaya dando y después les vamos a ver cómo interactuar. Ok, cada uno entonces escoge un animal. ¿Qué animal vas a escoger? Un mono. ¿Un mono? Sí. A ver cómo es el mono. Muy bien. Belén, ¿qué animal vas a escoger? Una serpiente. ¿Cómo es el serpiente? Muy bien. Amanda, ¿qué animal? Una ranita. ¡Una ranita! ¿Cómo salta la ranita? ¡Súper! Muy bien, cuidado con cansarse mucho, ¿eh? Porque para esto necesitamos mucho entrenamiento. Entonces yo les voy a ir dando un pequeño relato y ustedes van a tratar de encarnar ese animal en este espacio mágico que nos vamos a imaginar. Porque a veces no interactúan juntos estos animales, pero bueno, vamos a imaginar que así. Somos todos amigos. Aquí está todo permitido. Y por más que uno se coma al otro o se lo quiera devorar. ¡No, esta ranita, por favor! Vamos a imaginar que aquí no. Acá somos todos amigos. Muy bien. Muy bien. Entonces, comenzamos. Vamos a tomar en nuestro cuerpo entonces este animal, su postura. Vamos a empezar a adoptar la postura de este animal. ¿Cómo es este animal? A ver. Muy bien. Ahora este animal se empieza a mover. A mover por el espacio. ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo avanza? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo se mueve este animal? ¿Cómo se apodera de mi cuerpo este animal? Muy bien. Vamos a comenzar entonces a sacar un pequeño sonido. ¿Eso? Un pequeño sonido del animal. ¡Excelente! Primero van a trabajar solitos, ¿sí? Solitos. Este animalito necesita ir a buscar un alimento. Tiene mucha hambre, así que va a ir a buscar comida. ¿Cómo puede comer este animalito? Muy bien. ¿Está buscando mosquitas? ¿Sí? ¡Excelente! ¡Súper! ¿Cómo se mueve esa serpiente sigilosa? Es sigilosa y está oculta. Ese mono que salta por todas partes. Eso se mueve por todos lados. Muy bien. Ahora estos animalitos van a comenzar a conocerse. ¿Sí? Van a comenzar a interactuar entre ellos. Se van a ver por primera vez. Vamos a obviar la cadena alimenticia. Y vamos a tratar de que interactúen un poco más. Excelente. Estamos ocupando los niveles, los animalitos. A ver cómo interactúan estos animalitos. Ah, me dejo llevar por el estímulo del otro. Eso. 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 Super. Super. Pueden observar entonces cómo estos animales es tan importante porque empieza el actor o la actriz a tomar su corporalidad también empieza a incorporar los sonidos se recuerdan que las otras cápsulas pudimos ver también el trabajo que se realizaba con los niveles la resonancia como son indispensables de dónde sale el sonido de cuál es cuál es mi motor también para realizar este movimiento para que vayamos incorporando también todos los aprendizajes anteriores es un ejercicio cansador cierto es un trabajo intenso el que realizan pero sin embargo son los primeros pasos cuando uno se enfrenta también a la actividad dramática poder poder trabajar con nuestro cuerpo con nuestra energía y adoptando un personaje que es tan es tan primitivo como un animal cierto muy bien super bien quieren agüita quieren agüita un poquito sí ya vamos a darle agüita a los actores y volvemos luego de pasar por este proceso entonces primitivo de los animales nos vamos a ir a la revolución industrial y vamos a realizar una máquina pero no es una máquina cualquiera es una máquina que vamos a realizar a través de nuestros cuerpos las máquinas funcionan a través de engranajes cierto para que funcione una pieza o para hacer funcionar un motor necesitamos de muchas partes muchas piezas que van a conformar digamos esto ahora entonces vamos a invitar a nuestros amigos a que salgan de nuestro espacio escénico y va a iniciar uno realizando un movimiento y un sonido y luego el resto de sus compañeros se van a acoplar vamos a ir pasando entonces vamos a invitar primero a charles bien charles entonces vas a realizar un movimiento de una pieza a la que tú quieras con algún sonido particular si cualquier movimiento cualquier sonido cualquier sonido ya puede ser este sí sí por supuesto pero tenemos que pensar que es una máquina por lo tanto son movimientos rectos cierto con energía igual perfecto y después se tienen que engranar el resto de sus compañeras así que pero tú eres el que parte así que el resto va a ver como como se unen ya voy excelente ahora vamos a pedirle a Belén que se sume a ese movimiento puede ser de cualquier movimiento pensando en involucrarse en ese excelente excelente vamos Amanda ahora debe sumarte entonces Amanda súmate al movimiento esta máquina empieza a atar más un poco más veloz empezamos a girar muy bien empieza con esta fuerza de a poco así que se pone lento muy lento, lento, empiezo a hacerlo muy lento muy lento no pierdo el sonido, exacto vamos a tomar un poquito más de velocidad entonces no tan rápido sino que una velocidad media comienza a ponerse un poco más veloz esta máquina un poco más rápido muy bien es jugada, es jugada, es jugada, muy bien, super excelente ¿estamos bien? sí muy bien, bueno no era necesario que la máquina explotara pero era para finalizar también el trabajo de los chicos que por lo demás requiere mucho trabajo físico mucha atención, no sé si se dieron cuenta también de cómo podemos ir ligando las actividades del cardumen cómo se fueron conectando en esta próxima actividad ahora vamos a realizar improvisaciones pero a través de una imagen nos vamos a imaginar una imagen y vamos a ocupar la misma premisa de ahora ¿ya? la premisa es que entra un compañero entra un compañero a escena y los demás van a tomar la misma posición estática pero se van a ir incorporando a esa imagen necesito que tomes la posición de una imagen cualquiera sea y tus compañeras te van a seguir pero tienes que quedarte estático ¿si? con una foto dale a ver 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 excelente dale mantén la foto muy bien y ahora vamos a decir acción muy bien nos encontramos frente a un artista que va a grabar su próximo video con el agua el puta Amanda está con nosotros quita la visita de aquí algo ¡Fuato! estoy muy feliz y emocionada muchas gracias si mira cuando es tu próxima diurje ¡Fuato! Amanda por favor no nos dejes Amanda queremos aclarar un artista muy bien mira la cámara siempre siguiéndonos increíble damarita amiga excelente muy bien ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora va a pasar otro ¿quien quieres hacer el próximo? yo ya Belén Dale Belén Muy bien. Vamos, Charles. Súmate a esta imagen, por favor. Dale, Amanda. Súmate a esta imagen. Excelente. 1, 2, 3. Mantengo la actitud y acción. Tenemos bebidas, helados para todos los niños, para todos los adultos. Helados, mire. Tengo barquillo y helado también de máquina. ¿Cuál es el que quiere usted? Me da otra bebida. ¿Qué bebida quiere? Spray. Spray. Yo quiero el helado más grande. El helado más grande de chocolate y de Chirimoya. Puede ser aliado. ¿Qué le parece? Helado. Ahí está, para usted. Serían 2,500, por favor. No, no, no. ¿Qué bebida quiere? Spray. Ay, qué bueno para el spray. ¿Quieres un spray grande mejor? Sí, sí. Oh, ahí está su spray grande. Serían 5,800. Ahí está. ¿Qué? Quiero chubis. Ah, ¿quiere chubis? Démele el helado, por favor. Hay unos chubis que están, quizás, más baratos. 5,800 también. Oiga, ¿quiere un vaso también? ¿Salsa de chocolate? Sí. O le va a salir más caro. ¿Tiene dinero usted? Quiero salsa de chocolate. Ah, pero por supuesto. El cliente siempre tiene la razón. Exacto. Sí. Ahí está su helado con chubis, salsa de chocolate. No, gracias a usted por preferirnos. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué cliente es tan exigente. Oye. Voy yo. Voy yo. Yo como menos me lo imagino, ¿ah? Uno, dos, tres y acción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh! ¡Perdón, perdón! ¡Dale, dale, mira! ¡Horra! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Excelente, excelente! ¡Pobrecita! Dejando todo el cuerpo en nuestra improvisación. Muy bien. Ahora terminamos el trabajo de imágenes. Y ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio. Pero también nosotros podemos improvisar. También podemos llamar otros elementos que nos pueden servir para estas improvisaciones. Ahora hemos trabajado solo con el cuerpo y nuestra voz. Pero ahora yo les voy a entregar un elemento cotidiano que usted puede sacar de su casa, de donde sea. Los voy a ir a buscar primero. Muy bien. Volvimos entonces. Y ahora tengo estos elementos que saqué de mi casa. Traje un... ¿Sabes lo que es esto? Un uslero. Un uslero. Esto, un paño de cocina. Y un escobillón. Cosas muy sencillas que tenemos en cualquier parte, pero les podemos dar una vida muy útil. Voy a entregarle un elemento a cada uno. Lo que tienen que hacer ahora es que cada uno va a mover entonces su elemento como lo que es. ¿Ya? A ver, Charles. ¿Eso para qué sirve? ¿Para cuándo ir? No, no, no. Este es... Para... Para aplanar las masas, para hacer espanadas, su pepibas, puede ser galletas. Pancitos, lo que uno quiera. Muy bien. Alfajores. Echa alfajor. Dale, ven. A ver, ¿eso? Esto es un mantel de cocina con el que no se seca las manos. Claro. ¿Ya? Seca la losa. Seca la losa. ¿Cierto? Sí, paño de cocina. Eso es. ¿Amanda, eso qué es? Sí, amanda. ¿Una polla para agarrar? Excelente. ¿Ustedes se imaginan que ese elemento se puede transformar en muchas cosas? ¡Guau! Necesito que cada uno piense en tres funcionalidades que le puede dar a ese elemento. Ese elemento se puede transformar en lo que ustedes quieran porque estamos haciendo teatro y en el teatro todo es posible. Así que vamos a utilizar ese elemento y tienen que realizar tres acciones con el elemento que no sea lo concreto, sino que descontextualizando. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos primero, Char. Ah, yo siempre primero. Sí, tú siempre primero. No hay problema. No hay problema. Eh... ¡Oh! ¿Aquí? Sí. Hazlo ahí adelante y nosotras lo damos... A ver, es que siempre se me pierde el... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Oh, Dios. Excelente, Charly. Te faltan dos. Te faltan dos. Un aplauso. A ver. A ver, yo creo que puede ser... Ah, mira. ¡Muy bien! El señor la vi. El señor la vi. yo creo que el otro puede ser un hueso muy bien, muy bien, muy bien Charles dale, dale muy bien muy creativos nuestros artistas una faulga de Saúl Saúl muy bien, ¿por qué papo es? puede ser una capa una capa de superhéroe y un superhéroe muy bien, muy bien excelente a ver Charles te voy a decir una frase muy misteriosa y muy complicada pero como eres tan buen actor yo sé que la vas a poder involucrar en algún momento es muy complicada sí a ver porque no tiene nada que ver con la historia con el hospital con el hospital, no, nada que ver pero no tengo tijeras esa es tu frase perdóname, por favor no tengo tijeras ¿y cómo tengo que ocupar esto? como tú quieras porque tienes que descontextualizarlo y tienes que utilizarlo como un personaje dentro del hospital ah, ya, perfecto ¿te parece? sí, muchas gracias no, gracias ya va una de tus compañeras Belén le estaba enseñando a bailar puera muy bien que ocupen sus ratos libres Belén, entonces yo te voy a decir una frase que está también descontextualizada, digamos, de la situación ¿ya? pero tienes que aplicarla y ponerla en algún momento la frase es donde fuego hubo, ceniza ok, en contexto hospital en contexto hospital, salud de urgencia ok ¿vamos? Amanda eso no te puedo decir mi frase tu frase entonces tu frase misteriosa va a ser me encanta Luis Miguel tienes que saber dónde utilizarlo ¿sí? sí muy bien ¿estás preparada? sí entonces vamos a comenzar la improvisación vamos a abrir esto para la improvisación sí, claro comenzamos entonces tomen posición formen su personaje libremente apliquen el objeto y comenzamos ¿cómo partir yo? bueno ¿ya? ¿en mi hospital dan conversión? sí sí buenos días vamos a comenzar la atención de hoy esperamos que esto vaya más rápido de lo habitual para que todos tengan una buena atención mire, después usted puede llegar al caballero de ese de las chatarras así que podemos escuchar muy bien ahí va pasando mientras nosotros vamos a hacer lo que nos convoca que es llamar a la primera persona Carolina Ortiz Carolina Ortiz señorita por favor Vox 3 muchas gracias Martín Celis Martín Celis caballero por favor Vox 5 muy bien Dayana Amigo Dayana Amigo señorita Vox 8 por favor Alexis Sánchez Alexis Sánchez el niño Alexis uy mire se parece por favor Vox 9 mira el niño maravilla que bonito que maravilloso muy bien Blanca Aravena Blanca Aravena Blanca Aravena Vox 1 por favor señorita sí sí disculpe cuánto rato falta para tener aquí hola buenos días horas aquí horas claro estamos haciendo estamos haciendo todo lo posible sí tenemos profesionales de primer nivel para atenderla lo más rápido posible oiga dígame cuál es su nombre para buscarla acá Belén Aravena Belén Aravena ah usted es familiar de Blanca Aravena sí ah mire qué cosa se hace usted se me hace conocido yo sí más puede ser que Angola es un pueblo tan chico que al final todos nos conocemos sí como hace un año y medio más o menos un año y medio y cómo tanta exactitud en el tiempo de conocernos jacepo ¿sabe qué falta? falta poco para que la atiendan como tienes cara conocida sí parece una profesión mítica estoy seguro a ver Samuel Aguilera Samuel Aguilera señora muy buenos días box 2 por favor ahí lo van a atender don Samuel sí lleva mucho tiempo sí sí mucho tiempo sí sí lleva mucho tiempo oiga cuál es su nombre señora no para nada cómo vamos a hablar nosotros acá en el hospital estamos para atenderla y entregarle el mejor servicio cuál es su nombre señora ¿cuál es su nombre? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted señora? ¿tiene documentos? ¿tiene su carnet a mano? ¿cómo se llama usted? ¿no? mi hijo el otro hijo ¿en serio? ¡ay qué rico! ¿cuál es su nombre? ¿cómo se llama usted? no me grites ay si no le estoy ah me está escuchando ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? mire ponga el dedo por aquí ¡ah! mire señora Marta Saldivia mire la vamos a atender ahora sí mire ya queda poquito para atenderla no 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 ¡muee! oiga ¿qué es lo que quiero hacer? 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 ¿alguien Miguel? ¿alguien Miguel? no como se lo pude oiga señora Marta Saldivia ¿sabe qué? la van a atender en el box box 2 venga box 2 venga yo la voy a acompañar pero usted quiere que la atienda mire aquí box 2 señora Marta Saldivia box 2 venga acompáñeme pero aquí me dijo que era el 9 en el 9 la van a atender le estoy diciendo nosotros tenemos toda la paciencia del mundo sí nosotros estamos para ayudarla venga por acá no caballera si no le va a pasar nada sí váyamelo ya a ver tenemos a ver quién más Rodolfo Urrutia Rodolfo Urrutia box 11 oye pero me lo podrías hacer pasar así como con los viejos tiempos ¿con los viejos tiempos? ¿de qué es esto? ¿cómo? ¿no te acordáis de mí? ¿en serio? disculpe yo no la he tuteado no creo que sería porque ¿dónde fue Hugo? ¿se quizás quedan? ¿me podrías dar tu número? ¿mi número? sí pero claro tengo solo este papel aquí le voy a anotar mi número tome el papel uy qué lástima sabe que no tengo tijera tome ahí está gracias llámame sí seguimos atendiendo Pablo Fuica box 11 por favor muy bien ahí lo van a atender no entre en la moda por favor excelente 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 no 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 pero super super bien o sea ¿podríamos hacer una obra de teatro juntos? sí bueno tenemos que recalcar que es súper importante en la improvisación que ustedes tuvieron unos pies forzados que no eran fáciles eran difíciles los tres utilizaron las frases ¿cuál era la tuya? no tengo tijeras imagínense ¿cómo? ¿cómo copamos eso con la improvisación? por eso le tengo que dar el número y partir el papel con la mano entonces excelente Belén ¿cuál era tu frase? donde fue humo a ceniza con la guagua excelente y Amanda ¿cuál era tu frase? me encanta lo envíe le empezó a decir que los ojitos los ojitos se parecen les quiero proponer que para la próxima cápsula así como toda la gente le gusta vernos actuar ¿por qué no realizamos un cuento entre nosotros? y se lo mostramos a nuestra gente para que ustedes vean que también puede realizarlo en su casa contar historias deberíamos utilizar también yo me imaginaba un cuento que sea universal que todos conozcamos que sea fácil para no ocupar grandes obras sino que algo que tengamos al alcance ¿cierto? sí, sí, me parece ¿les parece si trabajamos entonces la caperucita roja? sí muy bien, entonces yo ahora voy a poner una pequeña bolsita una pequeña tómbola voy a traer unos papelitos y cada uno va a sacar un papelito donde va a estar su personaje ¿sí? entonces, ahora sí tengo preparados los papeles redoble de tambores y cada uno va a sacar uno de estos papelitos y ahí vas a ver qué personaje le tocó para esta magnífica obra infantil la caperucita roja ¿ya? muy bien dale Charles, a ver yo elige un papel al azar ¿qué entendí? a ver a ver a ver no, ese no, ese no, ese no no, ese no, ese no ya, este nomás ay ¿ya? no lo abras todavía, no lo abras todavía o si camarita, ¿no? hazte la muestra de pura cámara sí no lo digas yo siempre quiero ser para que el de mal no sepan ¡ah! 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 ¡amanda! 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 vas a escoger entonces un papelito para la sal y se lo va a mostrar a la pura cámara en dónde ni van a chief ¿eh? ¡ah! 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 La idea era que nos tuvieran. Ya, ya. Ana, va, 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 va. Vamos a ver. Ese lo vamos a ver. A ver. El rol del hospital. A ver quién te tocó. Ya todos ábranlo entonces. Mamá y cazador. Ah, yo soy la abuelita. Ah, abuelita. Ah, abuelita. Uhhh. Muy bien. Ah, mi caberucita. Hoy como que estábamos con todos los padres. Estamos precisos. Estamos precisos. Muy bien. ¿Contento con su personalidad? Sí, contenta. Bueno, ese tienen que ser dos. Porque somos como cortitos. Entonces la persona que hiciera de mamá solo sale al principio. Y después al final sale el cazador. Así que tienen que hacer los dos roles. Bien. Entonces. Ahora sí. Ahora sí. Los esperamos para la próxima cápsula. La número 4. Donde podrán ver una magnífica obra de teatro. Una obra de arte. Que va a tener personajes emocionantes. Va a tener drama. Y todo eso que a uno les da. Muy bien. Así que los esperamos. Dos. Un saludo. El saltito. El saltito. El saltito. Uno. Dos. Dos. Y. Tres. Dos. 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 . Gracias por ver el video.